este día venimos preparados que nos dijeron hey no entras en ese lugar que está súper peligroso pero mira hoy como me dijeron que venia preparado este pulgarcito como hace todos los territorios depende la hora de veces que te encuentras culebras en un recorrido de tres hirios hasta una finca acá nos encontramos en el cantón nanzin tepeque que paso firú que paso firú aquí solo entran vehículos 4x4 échele ya vengo cansado lugares nunca antes visitado miguel va el río y crees que a miguel aquí lo encontramos toda esta zona estos lugares rinconcito llamémosle aquí está la del pozo ahí está la poza qué animal tenemos ahí en este estilo tipo tattoo que son los tattoos los tattoos son hechos por el hombre pero ustedes ya saben quiénes fabricaron estos tattoos estos son unos escondites quién te iba a ir aquí antes chile vaya pero este lugar ya lo conocías no solo lo había escuchado vaya chile vamos a tomar agua la verdad hemos caminado esa gran cuesta esto es vida chile y todo este cerro nos espera ahí está el crack de rigo y comentarte estos caminos no se podían recorrer antes con quien tenemos al gusto estamos hablando que no hay servicio de agua potable acá no aquí no hay agua que se puede caminar por distintos lugares que no hay ningún problema al fondo tenemos una casa abandonada se le escapó el ve el ganado y aquí esto prieto calmado venado calmado venado que te puedo decir chile esto es vida chile muy buenas tardes muy buenos días o muy buenas noches este día venimos preparados nos han dicho venimos a una finca venimos un caserío que nos dijeron hey no entras ese lugar que está súper peligroso pero mira hoy como me dijeron que era preparado así de que hoy venimos preparados así de que hoy venimos preparados no pero porque venimos preparados porque este día vamos a ir a casa culebras les vamos a mostrar una finca les vamos a mostrar unas veredas jamás nunca han desvistas en vídeos de youtube mucho menos de facebook de ninguna red social les vamos a mostrar una ruta como le podemos llamar la ruta esa es la ruta del enemigo la que les vamos a mostrar solo ellos la caminaban ese lugar los habitantes abandonaron esos terrenos porque pues lastimosamente se apoderaron de esa tierra pero acompañan los amigos a esta aventura que sabemos que te va te va a gustar y amigos hoy les vamos a mostrar el caserío tres lirios acompáñenos amigos a esta nueva aventura y en esta ocasión nos encontramos en el camino a yo si llamo mi pulgarcito así de que lo hemos traído por acá al pulgarcito vamos a ver este pulgarcito conoce todos los territorios pero acá acá más o menos pero aquí si nunca ha subido pero acá estamos primerizos estamos entre según mis cálculos para estamos entre el terrón ajá que es el que te lleva digamos alcóvano ajá y más así estamos entre el cerezo y que ver sin cerezo y sin cerezo sería baja bajito más arriba no está aquí sería león pintado luego creo que está san jacinto baja y más abajito está la finca guadalupe y me metiste gol pero va que todo al otro lado del río de suquiapa estamos al lado de de san luís la planta pero no es la planta vieja porque la planta vieja está más abajo mucho más abajo de los cabal igual la carretera principal que de santana con esa palota cachito expectativas pero qué expectativas por este recorrido que vamos a hacer son lugares que realmente hoy en día creemos que tal vez tal vez andan trabajadores tal vez si ha pedido que hay siempre es una aventura porque a veces depende la hora a veces que tengo otras culebras a veredas de otras culebras pájaros en veces garroba al mediodía y asoleando se va pero de verdad no sabemos que vamos a encontrar algo no va a ser y por acá nos hemos encontrado con unos cracks que en un vídeo anteriores ya los amigos los conocimos y en esta ocasión nos traen de guía así que no venga a pensar mal amigos con el corvo la verdad que lo traemos porque acá el chico lo traemos por precaución va por si nos encontramos alguna culebra un animal ahí que nos quiere sorprender así de que en estos lugares es típico que vamos a mostrar esta tarde un recorrido de tres libros hasta una finca que es por lo menos ahorita en estos tiempos bajan cortando los trabajadores ahorita no cortando y es posible que veamos personas cortando y calidad vaya esas son las metas que llevamos este día excelente vaya acompáñanos amigos a esta aventura que va a estar completamente chulada va y va amigos por acá vamos a empezar a caminar según lo cometa el amigo para que el cacerío termine cuánto más quitar más o menos 20 minutos 20 minutos no espera caminata pero todo de su vida va nos espera una gran subida así de que comentan los amigos qué buenos recuerdos tiene de este lugar déjanos en la caja de comentarios y por acá algún día conociste acá nos encontramos en el cantón nancintepeque del departamento de santa ana de la república el salvador y pues este es caserío 33 lirio verdad vaya caserío tres lirios tardes así es de que amigos en esta calle hace poco la pavimentado sí porque se nota que qué que tiene poco de que la han hecho así de que amigos esas son nuestras pretensiones en la tarde mostrarte este caserío que hoy en día como ustedes pueden ver acá hay muchas personas trabajadoras muchas personas correctas y pues personas que trabajan en la tierra trabajan en la ganadería en el comercio y bueno por acá venimos una vez más amigos mostrándote lo bonito y lo hermoso que es el salvador ya que te filo qué pasó firú que pasó firmado quiero vaya acá nuestro nuestro crack vienen de guía acá venimos primerizos con el pulgar citó pero te vamos a mostrar ella y aquí ya finca este lado más para mí pero aquí se ve como que finca los terrenos pero aquí apreciamos amigos vehículos aquí no entran aquí sólo entran vehículos 4x4 sí porque la calle está bastante empinada y un vehículo normal es mentira no entra y estas calles son bastante similares según nos comentan a lo que es caserío esquipulas según nos comentan las calles son bastante parecidas pero hay algo algo peculiar algo peculiar para llegar esquipulas como se llama la entrada y salud y la carretera la vuelta de oro o san francisco bajo san francisco pero si nos vamos a pie nos comentan que se hace una hora para llegar a la isla católica va porque el lugar es como una u al principio bajamos llegamos al río y luego subimos el recorrido de una hora más o menos así es de que vamos a ir vamos a ir vamos a ir el chile ya vengo cansado solo cinco minutos hemos caminado pero necesitamos hacer ejercicio la verdad ya está esta subida ya ya sentí que me pegó pero no es el trago porque nosotros no traemos tragos me pegó a la subida vaya y comentan los que recuerdos tienes de estas calles la verdad es en lo bonito de hoy en día que el señor presidente de bukele gracias a la seguridad y gracias a dios ver a primeramente podemos conocer estos rinconcitos del salvador a quienes les mandamos un abrazo fuerte a toda la linda comunidad de esta zona y de todo su contorno que en esta ocasión andamos mostrando caserío tres lirios cantón nancintepeque de santana y nos dicen que todavía no falta amigos bueno que aquí el amigo nos dijo es como cuántos minutos 20 minutos 30 20 minutos ahorita llevamos apenas 8 minutos ya así de que nos faltan 12 minutos más pero te vamos a mostrar un contenido amigo chulada lugares así de que se los vamos a dar de premisa así como también te invitamos que veas el canal de nuestro gran amigo río yo si amo mi pobrecito ahí vas a encontrar unas imágenes bastante diferentes a las que producción de ruby sus aventuras trae en esta ocasión aquí tenemos dos caminos pero como esta ocasión venimos con nuestros cracks que vienen de guía así es de que cruzamos a la izquierda vaya que hubiera pasado si no hubiéramos traído guías sabes que hubiera pasado chele miguel va respondió miguel si nosotros éramos estos cracks de guías nos hubiéramos acudido a miguel para que nos viniera a orientar pero es chulada amigos esto es lo que le fascina a la producción visitar los campos conocer lugares que que jamás nos hubiéramos podido conocer ya que gracias a dios y gracias al presidente de bukele que por ese motivo por ese buen sistema de seguridad es que anda producción de ruby sus aventuras mostrándote estos hermosos lugares de el salvador y vaya chile vamos a bajar chile herrido y crees que miguel aquí lo encontramos toda esta zona a miguel crees que lo hubiéramos encontrado vaya aquí la verdad si no es si no es por los guías con nuestros amigos cracks baja aquí nos damos vamos en busca amigos de querer conocer un pozo querer dar a conocer esas son nuestras pretensiones pero esperamos encontrar agua y no esperamos encontrar que ahí los han enterrado esperamos encontrar agua en esta ocasión y comentarnos si no es chulada caminar todas estas zonas todos los lugares antes de que el presidente de bukele fuera presidente todos estos lugares no los podríamos visitar así era la realidad el salvador y hoy en día y eso es lo bonito amigo eso es lo bonito que podemos darte a conocer estos lugares rinconcito llamémosle estos rinconcitos de acá de santa ana y bueno vamos a ver amigos acá ya nos topamos y los amigos primera vez que vienen ellos son lugareños pero la primera vez que vienen y vamos a ver ella quita chile vaya aquí está la del pozo que hay que chulada vaya comentan los amigos si en algún tiempo atrás conociste por acá vaya aquí está la posa ahí está la posa a esta guacalito aquí podemos ver que tienen hasta techo ahí está las expectativas vamos a platicar por acá con nuestros amigos para que escuchen es que animal tenemos ahí cueva el murciélago el murciélago hombre pero tiene más profundidad si tiene hey mira a ver río ya viste aquí para esto tiene profundidad pero este es estilo tipo tatú este es tatú va dale este es tatú chile este es tatú va eso se llama guano ahí está mira chile allá está el hoyo va aquí va otro aquí va otro qué son los tatús los tatús son hechos por el hombre y quiénes lo hicieron vaya respondete dejame en la caja de comentarios quiénes han hecho estos tatús estos son hechos por el hombre así de que no lo vamos a decir pero ustedes ya saben quiénes fabricaron estos tatús estos son unos escondites vaya eso es lo que hemos venido a descubrir esta tarde que esto no traíamos no veníamos en los planes veníamos a querer mostrar lo que es la posita pero esta es ganancia estos son tatús hechos por el hombre va chile ahora vamos a a jugar ya estamos en el interior va a estar el tatú aquí hay la cueva de un animal esta otra es de otro animal ojalá que no nos salga vale estas son de animales pero esta es de entrada hasta la salida ajá va pero este es un escondite estos son escondites quién te iba a llegar aquí antes chile ahí está el champú ahí está ahí está el champú la evidencia sí sí o sea se echaban el champuzón y ahí guardaban el champú para que veas que no es casandra vaya aquí estamos con nuestro amigo lugareño son nativos de acá de esta zona sí de esta zona sí vaya pero este lugar ya lo conocías no solo lo había escuchado ajá lo mencionaban bastante pero nunca la posa ¿por qué nombre es conocido? el terreno de la niña concha el terreno de la niña concha sí pero podemos decir que como ganancia nos llevamos el tatú porque no habías escuchado el tatú no nunca lo había visto tampoco ni lo habías escuchado tampoco ahí es lo que les decimos el amigo es de acá de la zona y ni en cuenta y aquí de desperdigo venimos mi amigo sí pero es el nacimiento amigo sí es el nacimiento chulada va chulada ahí estamos amigo gracias vaya chile vamos a tomar agua la verdad hemos caminado esa gran cuesta esto es vida chile ¿qué te puedo así chile? mira lo que te estás perdiendo chile porque te fuiste para el norte mira por eso te estás perdiendo mira chile no me chile esto es vida chile de este camino venimos amigo allá abajo hemos dejado lo que es la cueva lo que es el pocito hey todo este cerro nos espera allá está el crack de Rigo así que démosle démosle por aquí no hay otra está práctico está práctico está práctico aquí está el crack de yo se llamo mi polgarcito hey por este crack tenemos nosotros el contenido por el crack de yo se llamo mi polgarcito yo le doy la inspiración de andar a los cantores a los cacerillos para mostrarles lo bello que es el salvador así de que acá Rigo es responsable así de que con Rigo acá nos hemos echado al hombro los cantones y los cacerillos porque prácticamente solo nosotros nos atrevemos hay un saludo especial ahí para el canal de hermanos ADN Aventures que ellos también siempre nos acompañan en estas aventuras completamente extremas y comentarte estos caminos no se podían recorrer antes estos caminos eran totalmente prohibidísimos pero hoy en día así de chulada por acá nos hemos así literalmente nos hemos atravesado lo que es una propiedad privada pero acá nos hemos encontrado una señorita o una señora que nos vio y nos dice hey yo soy seguidora de ustedes yo sigo sus redes sociales acá andamos con Dios y mi pobrecito así de que el gusto es nuestro la verdad poderla conocer a ustedes la verdad pues con quien tenemos el gusto con Jansi y Carolina Jansi y Carolina hace cuánto ve nuestros videos no hace mucho el domingo creo me metí a su página ah que bien ese fue el primero que me apareció como poco a poco van apareciendo ahí va ajá ajá pero ese fue el primero el de la posa el de la posa de allá del cerezo del cerezo chulada de posa chulada así de que con su permiso nos vamos a gustar la propiedad está bien gracias agradecerle pero venimos de la posita estamos hablando que no hay servicio de agua potable acá no aquí no hay agua vaya un llamado a las autoridades para que vengan a instalar lo que es el agua potable pero usted se sube el cerro con el cántaro yo vengo con la lengua de afuera que no traigo peso más que solo mis 200 libras y de ahí no se puede dejar y usted se echa ese ese cántaro sí desde ahí no se puede o sea que usted tiene fuerza tenemos un poquito porque ahí se caminan como 6 minutos sí y es un arán pendiente el cerro así es mandemos un saludo a nuestra linda gente que algún día por acá vivieron cómo se encuentra Salvador hoy en día no pues felices porque todo está muy bonito tranquilo que se puede caminar por distintos lugares que no hay ningún problema ajá y pues nomás que nos visiten de regreso verdad a nuestra tierra que no se olviden de ella y pues bienvenido a El Salvador bienvenido al Salvador porque somos un nuevo El Salvador sí así es gracias presidente sí Nayib Bukele Nayib Bukele por eso andamos acá así es porque hay una buena seguridad así es antes este lugar no se pueden visitar no definitivamente sí y hay uno por medio de ustedes conoce unos lugares muy bonitos muy lindos ahí están amigos sí porque tenemos una buena seguridad y tenemos la oportunidad de conocer muchos lugares y así es como nuestra linda comunidad nos ve a través de las redes sociales así es y aprecia lo bello y hermoso que es El Salvador que es El Salvador ha sido un gusto bendiciones y vaya amigos allá al fondo tenemos una casa abandonada bueno la razón ustedes ya entenderán por qué motivo esa casa está abandonada venimos caminando por toda esta calle y nos hace falta todavía caminar unos 5 minutos así de que acompáñenos amigos que está bonita esta aventura la verdad y vaya amigos coméntanos por qué nombre conoces lo que es ese fruto déjanos en la caja de comentarios y por acá venimos a este terreno ya abrieron lo que es el falso pero estamos aquí amigos te vamos a mostrar unas vistas panorámicas que creo que mostramos Cantón San Jacinto si no me equivoco pero nos vamos a acercar amigos el chele el chele se les escapó el ganado ey ey esto lo viene loco ey esto lo viene loco quieto quieto esto lo viene loco busquemos acá niño, niño, niño aquí viene el ganado aquí van a pasar estamos atravesando para acá viene el ganado pásame va un niño, va un niño va un niño quieto 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 calmado venado calmado tranquilo 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 Camilo si nos vamos a acercar porque aquí tenemos el cerco ya va ahí está ey chula de toro este es el famoso niño de toro allá van las vaquitas ey va el niño chula de campo amigos chula qué mal qué mal le podemos pedir a la vida bachel no, esto es vida che allá van las vaquitas allá está el niño el niño está controlando mira ya viste está controlando el barrio ahí está controlando el barrio que ve ya se movió calmado che calmado che y bueno amigos ey qué chula esta aventura la verdad estamos totalmente felices de poder venir por primera vez a este caserillo lugares que antes no los podía visitar gracias a Dios y lo vamos a decir otra vez como que es plan gracias al señor presidente Nayib Bukele que por la buena seguridad que tenemos hoy en día podemos conocer y por supuesto te podemos dar a conocer estos rinconcitos que tiene El Salvador caserillo Tres Lirios Cantón Ancistepeque departamento de Santa Ana es aquí en la parte baja del cerro es el Cerezo te queremos mostrar amigos a continuación viene otro video te vamos a mostrar otro lugar otros caminos jamás antes hechos por canales de YouTube así de que amigo tenés que ver el siguiente video si eres nuevo al canal te pedimos que te suscribas es completamente gratis ayúdanos a compartir los videos para que podamos llegar a más personas y gracias a toda nuestra linda gente por ese apoyo que nos ha regalado el día de hoy llegamos a los 10.000 K y eso es gracias a Dios gracias a ustedes les agradecemos de todo corazón así es de que gracias por ver este humilde canal estos humildes videos que lo hacemos con mucho amor con mucho esfuerzo y bueno que te puedo decir Chele esto es vida Chele andar en el campo es lo más hermoso que le puede ocurrir a cada producción de Ruiz y su aventura así de que amigo nos vemos en una próxima aventura